hola bienvenido a su canal mecánica confesión vamos a pisar el pedal de la reta industrial y vamos a ver el problema que nos está presentando la máquina y de cual lo haremos en este vídeo bueno vemos la falla que está presentando la reta industrial y es que cuando estamos cosiendo pisamos el pedal la palanca de retroceso se nos mueve muy brusco a la hora de coser si quieres saber cómo solucionar ese problema quédate a ver el siguiente vídeo antes de seguir con este vídeo acá la descripción del vídeo te va a dar el link para que te suscribas al canal y te voy a pedir un favor apóyame con un like un dedito arriba y comparte este vídeo para que lleguen muchas más personas y se den cuenta del canal entonces vamos a ver qué origina que a la hora de coser en nuestra reta industrial la palanca retroceso se mueva abruptamente se mueva muy brusco originando un sonido extra la máquina y mucha más vibración a la máquina y aparte de eso mucha incomodidad del coser vamos a darnos cuenta que en el avance de los dientes este está chocando con la planchuela giramos normal vemos que aquí hay mucha distancia y aquí llega a su parte extrema vamos a acercarlo un poquito bueno aquí ya lo tenemos cerca vamos a girar la volante y vamos a notar cómo esta parte está tocando el extremo de la planchuela ahí vemos que lo tocan cuando lo hacemos manualmente no vamos a notar mucha diferencia pero al momento de pisar el pedal va a hacer mucha diferencia la velocidad de la máquina y el roce continuo hace que se origine ese movimiento de la palanca de retroceso entonces vemos que aquí hay mucha distancia cuando esto pasa debemos de correr los dientes debemos de ajustarlos traerlos hacia acá acá en la descripción del vídeo también les voy a dejar en unos links de un vídeo de ajuste correcto de la altura de los dientes y también como vídeo de cómo podemos hacer para centrar bien los dientes recordemos que los dientes deben de tener la misma caída de este extremo a este extremo es a una parte central de manera que sea la misma distancia de este orificio y este vemos que aquí no la hay choca acá y cuando suben los dientes salen en esta parte con mucha más distancia que acá esto es lo que origina el choque de la palanca el movimiento de la palanca ya que los dientes chocan con la planchuela ahora vamos a ver de dónde podemos corregir esto entonces ponemos los dientes en la parte donde están chocando su máximo extremo y vamos a alzar la máquina cuando hacemos la máquina vamos a llegar a esta parte que es la abrazadera está la encargada de darle el movimiento a los dientes hacia adelante y hacia atrás y también de dónde debemos entrarlo entonces vamos a aflojar estos los tornillos podemos ver que ya la movemos libremente entonces ahora debemos de correrla hacia acá la máquina y centrar los dientes apretamos nuevamente podemos apretar uno y bajamos la máquina y miramos cómo nos están quedando a ver si se nos está moviendo con el problema o no recordemos cuando hagamos el ajuste de los dientes miramos la volante nuevamente adelantamos la máquina y apretamos la parte de los tornillos para que nos vaya a presentar el mismo problema y en la parte de acá tampoco vamos a pisar el pedal y vemos si se nos sigue muy bien que la distancia cuando ya los dientes vayan a bajar queda la misma distancia acá y acá cuando ya suban entonces ahí podemos ver que ya no está tocando la colchola y por ende nos debe de coser bien la máquina sin que la palanca de retroceso se nos mueva abruptamente vamos a ver luego de terminado el ajuste recordemos levantamos el cabezote apretamos bien los tornillos y ahora vamos a pisar el pedal vamos a pisar el pedal y vemos cómo nos quedó el ajuste y si la palanca de retroceso se nos sigue moviendo como se nos estaba moviendo al principio bueno vemos que ya la palanca no se nos mueve para nada ese era el inconveniente que tenía la única solución que podemos darle y ya le queda la vibración muy normalita de la máquina al moverse pero cuando se lo mueve muy brusco es porque no se está presentando esa falla recuerden amigos suscriban al canal apoyen con un like con un me gusta y en el próximo vídeo vamos a ver cuando la palanca se nos cae se nos afloja que hemos de hacer nos vemos en el próximo vídeo